¡Liura! 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 Este es un proceso que se debe hacer acordado con el Estado español, porque es la voluntad mayoritaria del pueblo catalán. Y creo que es la solución y la fórmula más inteligente la que garantiza mejor el desarrollo democrático y político. Es fácil preguntar a la gente, como ha pasado en Escocia, ha pasado en otros países y va a pasar en el futuro en otros países, referéndum como el mejor mecanismo para saber si una población quiere o no constituirse en un Estado independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!